Hola, hoy vamos a trabajar un poquito de música y un poquito de prácticas de escritura y de lectura Por eso, la rima hace a la poesía y la poesía a la música Por eso traje una canción que vamos a cantar con guitarra incluida Tengo un perrito plateado que está muy preocupado Porque un señor creyó que era pintado Tengo un perrito plateado que está muy preocupado Se duerme parado de frente y de costado Pobre perrito plateado está tan preocupado Él quiere ir al doctor para que lo pinten de otro color que no llame tanto la atención ¿Qué tal si le cambiamos el color? ¿Qué color puede ser? Azul Pero ahora tenemos que pensar algo que rime con azul Azul, azul Que duerme en un baúl Entonces sería Tengo un perrito azul que duerme en un baúl Se duerme parado de frente y de costado Él quiere ir al doctor para que lo pinten de otro color que no llame tanto la atención Y ahora, ¿de qué color? Color rosa ¿Y qué rima con rosa? Que come cualquier cosa Entonces sería Tengo un perrito que es rosa Que come cualquier cosa Se duerme parado de frente y de costado Él quiere ir al doctor para que lo pinten de otro color que no llame tanto la atención Y ahora, no va a ser ni plateado, ni azul, ni rosa ¿Qué otro color? ¿Qué color puede ser? A ver, pensemos ¿Amarillo? ¿Y con qué rima amarillo? Que no tiene flequillo Entonces Tengo un perrito amarillo Que no tiene flequillo Se duerme parado de frente y de costado Él quiere ir al doctor para que lo pinten de otro color que no llame tanto la atención Pero esta historia sí tiene un final Y dice Cuando ya pasaron los días De andar tan preocupado Mi perro plateado Está acostumbrado Y ahora lo dejo Se mira en el espejo Se mira y dice Soy plateado Me gusta ser plateado Y a quién le importa Bien Ahora, ¿qué les propongo? Es que ustedes piensen Qué palabras rimaron con plateado Azul Rosa Amarillo Y que el que quiera Pueda seguir esta canción del perro plateado Siguiendo Cambiándole los colores ¿Sí? Quiero ver esas pequeñas canciones de ustedes Las escuelas La escuelas